Pedirle de manera respetuosa un primer espacio con Jesús y luego con usted de ser posible para solventar inquietudes y cuidar, blindar este noble ejercicio de comunicación que usted nos pone sobre la mesa y evitar que los reporteros terminemos vapuleados como perros sin bozal y se respete el trabajo de quienes desde esta trinchera todos los días también luchamos por el interés público y el interés social. No hace mal el que brote la ruda franqueza, aunque estemos en el altiplano y no en el trópico. Hace bien, siempre ayuda. Y lo de mi expresión, retomando la frase de Gustavo Madero, pues no tenía ese propósito, no era igualar a los periodistas con ningún animal. Además, le tengo hasta respeto a los animales, a los perros. Y por eso la frase, pero yo no les dije así a ustedes, lo contextualicé. A ver, todos tenemos una responsabilidad en esto, todos tenemos una responsabilidad. Y nada de que no tenemos partido, somos independientes. Puede ser que haya. Quienes actúen con más independencia, con objetividad, con profesionalismo, pero por lo general siempre se toma partido. La objetividad en el periodismo es muy difícil de aplicar. Yo nunca le voy a faltar el respeto, nunca. Y lo más importante, nunca va a haber censura. La única cosa que pido es que yo pueda ejercer mi derecho de réplica. Nada más. Por el parámetro que usted nos ha puesto, de la honestidad y de la verdad, usted nos ha puesto este parámetro. Y pues nosotros juzgamos desde ese listón que usted nos puso. Por eso yo he sostenido que lo que pasó en Culiacán es un golpe de moral, quizá no a su gobierno, pero sí a la figura de seguridad pública, porque lo decía yo y lo explico para que se aclare, que es insostenible que se diga o que se sostenga la versión de que fue un encuentro fortuito, cuando desde abril empezaron los trámites administrativos de parte del gobierno de Estados Unidos para capturar y extraditar a Ovidio, cuando desde el 7 de septiembre se tenían los domicilios, perdón, desde el 7 de octubre se tenían identificados los domicilios donde frecuentaba y la propia Guardia de Seguridad fue encomendada para esta investigación, la Guardia de Seguridad que está a cargo del señor secretario de Durazo. Hubo tres informes de la Guardia Nacional, el día 9, el día 10 y el día 11, a la Fiscalía, donde ya se reportaban y se describían dónde estaban estos sujetos, cuáles eran los inmuebles y las rutas que frecuentaban. Por eso yo considero que es un golpe moral decir o sostener que fue un encuentro fortuito como parte de un patrito viaje de rutina. Usted siempre ha dicho que no hay acción si que la conozca el gobernante, el mando, el de arriba, no hay acción. ¿Por qué se pone como chivo expiatorio a un pobre teniente cuando tienen que ser ustedes, secretarios, los que asuman la responsabilidad de lo que pasó en Culiacán? Asumimos la responsabilidad todos, los miembros del gabinete y el presidente. Somos perfectibles, eso es lo que nos hace distinto a los dioses, al creador. Somos seres humanos todos cometemos errores. Lo importante de esto es rectificar, tener capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia y no engañar y engañar. Yo no crean que tuve tanta información, tuve la información básica. Para los que dicen es que se tardaron en informar, no. Y se tardaron en actuar, no. Si ven la línea de tiempo, fueron horas. Y claro, hubo un exceso de confianza, eso es lo que se podía decir. Pensaron, pensaron que no iba a suceder lo que pasó. Afortunadamente, afortunadamente se actuó rápido y bien. La gente en Sinaloa, porque he visto las encuestas, saben bien que lo que se hizo fue lo correcto.